hola qué tal amigos y amigas de escorpión cómo están espero que se encuentren muy bien les habla su amiga isabel ridó estamos ahorita justamente transitando por esta energía sobre escorpión esta luna rosa que nos pone sumamente románticos es el cierre de capítulos pero también es el comienzo de cosas muy importantes así que vamos con esta tirada de tarot de amor escorpión para ti con esta luna rosa y vamos a preguntarle a los oráculos y al tarot quién aparece en tu vida si un amor del pasado o un futuro amor si ese amor del pasado ya está cerrado y caducado o quién viene hacia ti qué intenciones tiene para contigo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sólo una ascendente o venus y duda general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suelta al universo para otro escorpión será te quiero mucho escorpión no te olvides de mí y no te olvides suscribirte a mi canal darme la y compartirlo me ayudas para seguir adelante muchas gracias escorpión tu energía bueno justamente en esta energía acelerada me encanta este número 8 muchos de mis escorpios son del 8 de noviembre nos dice vienen cambios importantes y rápidos en tu vida cambios que no estabas esperando o que no habías percibido o que no estabas contemplando desde la aparición de una llamada telefónica de un viejo amigo o de un examor hasta la llamada de un ex jefe a un ex compañero de trabajo de un ex familiar bueno no es ex familiar pero ha sido un anterior familiar con el cual hubo distanciamiento la aparición de ciertas personas y también descubrimiento escorpión de cosas que tienes por ahí de intereses y que quizás te quieras meter algún tipo de curso para saber más sobre algo o ir a que te lean las cartas de tarot porque no hay si quieres una tirada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico y bueno obviamente esta carta número 13 la carta de la muerte y la transformación es 100% escorpión así que aquí está saliendo y te está avisando que vienen cosas rápidas importantes tienes que tomarlas como el águila creo que escorpión es como si te metieras a uno de estos tubos en los cuales sale mucho aire y abajo está lleno de billetes y tú te metes y comienzas a agarrar los billetes tienes la técnica necesaria como para agarrar muchos billetes así que escorpión toma tu suerte en la mano comienza a hacer cosas positivas llénate de energía y nos dices momento de que un deseo escorpión se te cumpla o quizás varios deseos se te cumplan pero desde luego quizás es el inicio de volver a comenzar a salir alguien con alguien en cuestiones sentimental de conocer de mejor pero también pudiera ser el regreso de una persona con la cual ansías volver a ver volver a tener contacto tienes que valorar muy bien escorpión con quién quieres estar y con quién no quieres estar y cuidado con las promesas escorpión que haces si esa es una promesa cúmple la voy a decir un ejemplo un poquito burdo y un poquito que tiene que ver con el más allá pero creo que es un buen ejemplo había una persona que se dedicaba a esta energía de los muertos y entonces le dijo una persona fallecida voy a orar por ti no te preocupes voy a orar por ti y esta persona pues tuvo miles de problemas contratiempos cayó en el hospital etcétera etcétera y nunca oro por esa persona fallecida entonces tuvo así como 15 días de mala suerte hasta que no rezo y oro por ese ser fallecido así que siempre escorpión si cumples si pides si haces una promesa cúmple la porque si no de alguna manera el karma te persigue y también nos dice este cumplimiento de deseos se vuelve en favor a ti así que enciende una vela blanca pon un vaso de agua una flor blanca y pide el universo lo que estás necesitando en este momento para que se te cumpla nos dice si estás buscando dinero viene a tu vida bastante dinero escorpión muchos de mis escorpión tenido problemas económicos recientemente bien vamos con las iniciales quien va a estar pensando en escorpión quien va a estar pensando en escorpión y bueno sale por acá la letra y latina la letra b de bueno la letra y latina la letra r la letra e la letra d y la letra h bueno algunos de mis escorpión sus sexes van a estar pensando en ustedes sobre todo si compartieron algún viaje o algún acontecimiento importante escorpión como un bautizo una boda o un viaje a parís esta persona saca las fotografías para enseñarle a sus familiares pues esos momentos importantes y ahí vas a aparecer tú en la fotografía así que va a tener flachazos esta pareja de tu de tu pasado o persona especial de tu pasado recuerdos importantes sobre ti para volver muchos de sus recuerdos a él o a ella y va a comenzar a pensar mucho en ti escorpión así que es una semana de mucha conexión entre ustedes sobre todo mental a pesar de que esta persona ya tenga un buen rato sin estar contigo sin saber de ti bien vamos a comenzar con la tirada de contacto cero vamos a ver si hay posibilidad de que tengas contacto con esa persona que te interesa que es tu persona de interés posibilidad de unión o de reconciliación de romper el contacto cero que viene para escorpión que viene para escorpión posibilidad de romper el contacto cero con su persona de interés que viene para escorpión que viene para escorpión bien de tu parte escorpión cuatro de bastos sota de espadas y cinco de espadas puede haber algún tipo de pelea con una mujer mayor que tú es una persona muy observadora y muchismosa ya has querido pelear con ella ya has querido decirle algunas verdades de cerca trata de evitar esta semana o en este periodo escorpión cualquier tipo de enfrentamiento o confrontación a pesar de que de alguna manera esta persona te caiga mal evita todo tipo de disputas bien de la parte de tu persona de interés 5 de copas 5 de oros y 7 de espadas es una persona que tiene problemas económicos serios por cierto que se me olvidó hacer la aclaración aquí veo un hombre y una mujer pero obviamente escorpión si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa bien vamos a ver en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación 6 de oros va a haber conversaciones sin duda entre ustedes dos tres de espadas pero haya habido una separación es decir físicamente no se han visto se pueden marcar se pueden mandar mensajes pero físicamente ya tienen mucho rato escorpión sin verse 6 de bastos ha habido algunas lágrimas de la parte tuya más que de esta persona porque esta persona básicamente está intentando salir a la superficie después de algunos momentos difíciles y complicados en la parte económica tiene muchos problemas así que esta persona si 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 está interesado en ti si quisiera regresar contigo pero lo que más le urge es arreglar la parte económica y va a haber conversaciones escorpión ya sea vía telefónica o whatsapp o en la chat o redes sociales pero personalmente cara a cara no si esta persona le interesaría más adelante volver a verte volver a contactarte pero te digo de momento está en standby por los problemas y hay una persona que te pretende mi querido escorpión es un rey de bastos una persona del signo de fuego que te pretende si has visto tiradas anteriores mías de escorpión esta persona viene saliendo en otras tiradas así que es como si me volvieran a repetir escorpión ahí viene un nuevo amor a tu vida con la cual vas a comenzar a conversar es una buena persona es una persona que está interesada en ti pero pareciera como que escorpión no le hace mucho caso y está enfocada o que regrese esta persona o que tenga éxito en el trabajo pero de momento esta persona pasa desapercibida ante sus ojos bien bien vamos con el oráculo del amor para preguntar que que sale más fuertemente si un amor del pasado o un amor del futuro nuevo amor que viene para escorpión que viene para escorpión bien escorpión bueno viviste una relación karmática problemática difícil en tu vida escorpión pero seguramente es una persona que quisiste mucho y yo me atrevería a decir que quizás esa persona fue la que más quisiste en la cual invertiste más tiempo dinero y esfuerzo nos dice viene tu vida nuevas oportunidades esa historia tóxica si tú quieres se puede volver a abrir esa puerta pero lo mejor es cerrarla y clausurarla ya has vivido la experiencia escorpión ya no vuelvas a abrir puertas que están ahí como semiabiertas y bueno vienen regalos a tu vida escorpión estamos justamente en tu periodo escorpión con esta energía de la luna rosa y nos dice con esta reina de hielo bueno es que escorpión se ha vuelto un poquito frío y de hielo debido a las malas experiencias pero aún así escorpión a pesar de todas las malas experiencias sigues teniendo tu buen corazón intenta ser fría y pasar desapercibido o desapercibida pero no lo logras estás muy enfocado en tu carrera en tu trabajo o en tu familia y en el pasado viviste una relación amorosa que de una persona que intentó tomar el control de tu vida aunque fuertemente también siento la energía de un familiar narcisista que también te hizo mucho daño para algunos de mis escorpiones sí y esta persona narcisista o manipuladora fue tu familiar en algunos casos una mamá o una madrastra o una hermana mayor o un hombre pero si vemos una persona que es mayor de ti escorpión que ejerció este control y que te hizo mucho daño esta persona suelen ser que estas personas narcisistas bueno hay una palabra pero no la puedo decir aquí en el canal pero si tiene que ver con el tema de la pasión son personas demasiado apasionadas en el tema de la s no no voy a decir más pero bueno son personas demasiado apasionadas así se característica en estas personas demasiado mandonas demasiado demandantes y estas personas te hicieron daño más bien te hicieron te hizo daño esta persona y bueno nos dice saliendo de esta de esta situación con este familiar o con esta relación sentimental pareciera como que estás lleno o llena de suerte escorpión va a haber varias citas o varias personas que quieran salir contigo de repente siento como que escorpión se menosprece y no se da cuenta de todo su potencial con la energía del alma gemela viene a tu vida una persona importante escorpión con la cual podrías formar pareja y algunos de mis escorpiones que tengan como 50 60 o 70 dieran para poco y posibilidad por supuesto para todas las edades escorpión hay posible de formar familia o pareja y pareciera como que la energía de los niños está presente en esta relación o conexión aunque no necesariamente nos dice esta conexión comienza como una amistad y termina en amor y nos dice lo que viene tu vida escorpión aquí me confirman es un nuevo amor así que felicidades escorpión vamos a ver con qué intenciones bien esta persona y qué más nos quiere decir las cartas sobre el amor de escorpión qué viene para escorpión qué viene para escorpión estaba yo pensando en una canción de rocio dulca de escorpión en una que dice fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio del fin de un amor tan bonito en fin no sé si te gusta el rocio dulca de escorpión bien vemos que escorpión de alguna manera vas a recibir honores vas a recibir regalos y reconocimiento escorpión se lo merece porque es sumamente trabajador y ayudador de las demás personas y relacionarnos con ese trabajo que es lo que debemos plantear si bajamos lacks eran las cosas que tenemos María y nos dice que no estoy diciendo que seguramente me va a evitar el arco de escorpión sino que ustedes tienen que ver como su nombre sino que puedo ver como su nombre y que no hay que ver como la gente me va a grabar en sus hombros de escorpión si hubiera un asaltos el primero que llama por teléfono a la patrulla para que venga así que escorpión siempre está pendiente del entorno y nos habla de una relación fracturada Scorpio en el pasado pensaste mucho en esta persona, ahora ya no, pero te digo esta persona en este periodo te digo está viendo ese ese ay como se le llama es el lugar donde tiene todas las fotografías catálogo no lo sé, pero si está revisando esas fotografías que tienen que ver con su pasado con sus viajes, con las fiestas con las bodas, etc, etc y ahí va a encontrar la foto tuya Scorpio y ahí cuando se despierta todos los sentimientos y emociones que creía como que estaban como por ahí dormidos nos dice bueno debido a estas malas experiencias eres como un poquito como el sol o la luna, alegre pero también tienes tu carácter también eres una persona que a veces tienes pues tus enojos a veces eres una persona egoísta egocéntrica a veces pero siempre te gana la parte buena Scorpio la parte de ser amable generoso pero si picas Scorpio al ahora sí que al Scorpio si te pican Scorpio pues tú simplemente respondes y como es la 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 picadura de Scorpio pues muchas veces es letal bien Scorpio también te dicen que quizás tengas miedo últimamente energía de miedo o de inseguridad no tengas miedo Scorpio porque no va a pasar absolutamente nada malo ni nada que tú no quieras vienen consuelos una persona que te que te consuela que demuestra su cariño que te quiere que te comprende que te entiende una persona que te va a querer Scorpio tal y como eres no importa si eres gordito chaparrito flaquito como seas te va a querer tal y como eres Scorpio y nos dice esta persona en el pasado tuvo una relación equivocada o juzgó mal a una persona vivió una relación de manipulación o de maniqueo y vivió pues momentos difíciles en su vida en el cual quizás estuvo como enfermo o enferma y no estoy hablando físicamente sino psicológicamente porque básicamente fue víctima de una persona narcisista o psicópata es decir una persona que era demasiado celópata así que está esta persona que viene a tu vida está como en periodo de transición y de sanación y llega justamente a consolarte porque sabe que eres buena persona así que juntos van a comenzar una relación sentimental buena que va a generar muchas envidias pero que esta vez pareciera como que está escorpión protegida por los mismos ángeles para que no pase absolutamente nada y que para que tengan ese justamente escorpión ese final feliz esa vida feliz juntos esa vida pues compartida que sean muy muy felices aquí vemos la energía del ángel y del diablo pareciera como que te están avisando del regreso de esa persona narcisista para algunos una expareja narcisista para otros un familiar narcisista y pareciera como que te observa escorpión ya sabes que los depredadores siempre están observando para atacar y esta persona te pudiera escribir o llamar en este periodo pero escorpión simplemente no le va a contestar va a ser como que le escriben o le llaman a la pared y no va a contestar haces bien escorpión esta persona narcisista hay que ignorarle por completo y jamás regresar jamás volver y hay alguien en tu vida escorpión que si vale la pena puede ser que sea tu hermana o que sea tu amiga o que sea un familiar que te quiere y que te ama incondicionalmente y esta persona desde luego escorpión es de tu total confianza y va a estar contigo siempre escorpión siempre siempre viene sanación para algunos de mis escorpión que han estado últimamente enfermitos o enfermitas sobre todo mejoría en cuanto al sistema inmunológico y bueno y la confesión de una persona te va a sorprender escorpión y la confesión puede ser tiene que ver quizás con el tema de la sexualidad de una persona así que te va a sorprender mucho que te lo diga y como te lo va a decir escorpión no critiques a esta persona por lo que es y simplemente escúchale y compréndele que es lo que esta persona necesita bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó este video compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine enfoames a mi suscríbete 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 te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye escorpión ay se me olvidaba escorpión si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiras ahora sí bye bye feliz luna rosa un besito un besito